Se une con la CENTE, hasta donde entiendo. Sí. ¿Cuál es el balance que ha tenido este reencuentro? Porque hace ocho días fueron particularmente críticos con el balance que ellos han tenido en el sexenio, porque consideran que no se ha desmontado totalmente la reforma educativa. Pues nosotros los respetamos mucho a los de la CENTE y además les reconocemos que fueron los únicos o fueron los principales defensores de la educación pública en los momentos cuando los gobiernos neoliberales querían privatizar la educación. Bueno, volvemos a lo mismo. Ya he dicho varias veces que un escritor no se debe de repetir, pero un dirigente sí, sí tiene que repetir, porque su labor, su tarea es hacer conciencia. ¿Quién era el líder del movimiento contra la educación pública en el sexenio de Calderón y del licenciado Peña? Claudio X. González, el gerente ahora del bloque conservador, del consorcio, porque si es gerente es consorcio, conservador. Entonces, iba a Oaxaca y tenía una asociación en contra de la educación pública, en contra de los maestros, ofendiéndolos, difundiendo públicamente de que no trabajaban, de que por eso estaba muy mal la educación pública, echándole la culpa de todo a los maestros, no tomando en cuenta otros factores. Entonces, la CENTE los enfrentó, nosotros ayudamos a la CENTE cuando estábamos en la oposición. no fueron los del bloque conservador, fuimos nosotros. Por eso les tenemos muchas consideraciones. Y además les reconocemos que fueron una vanguardia para la defensa de la educación pública y de los derechos del magisterio. tenemos diferencias porque es normal. Somos libres, independientes. ¿En estos reencuentros ha habido avances, algún avance? Sí, sí, cómo no, se avanzó mucho. ¿Cuáles serían los avances concretos? Por ejemplo, se canceló la mal llamada reforma educativa. Es que dicen que no ha sido suficiente. Por eso, es que son enfoques distintos. Para usted está cancelado. Sí, completamente. O sea, ya no hay persecución, es evidente. Bueno, tan es así de que no han habido paros. También lo tengo que subrayar. Hubo uno este el 15 de abril. Sí, 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 sí. Pero no es lo mismo que pasaba en el sexenio anterior. Nada más que lo tengo que estar subrayando. Ya hasta aburro. Además, como no hablo de corrido, tengo que estar repito y repito y parezco disco rayado. Pero ustedes me obligan a eso. Porque no ayudan a informar de que ya no es lo mismo. Digo, cuestionan incluso la relación con el CENTE e incluso la candidatura que se le dio al líder del CENTE. Sí, sí, sí. ¿Usted está de acuerdo con esa candidatura? ¿Con? La candidatura al líder del CENTE. ¿Cuál es? Ah, pues tienen todo el derecho de cuestionarlo. Pero me refiero a si usted está de acuerdo con esa candidatura. Yo no, yo no, porque yo no me meto en cuestiones electorales y además yo creo que todos, 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 todos tenemos derecho a votar y ser votados. Todos los ciudadanos. Y aquí en el libro hablo de cómo hay dirigentes consecuentes durante un buen tramo y luego claudican. Hay muchos ejemplos. Y también lo opuesto de cómo hay dirigentes o personajes políticos que se portan muy mal durante un buen tiempo y al final actúan de manera consecuente hasta que se mueren. Porque el juicio histórico se tiene que hacer hasta el final. Pero esto no es el caso del CENTE. Ellos estuvieron a favor de la reforma de Peña. Trabajaron con Claudio Quindos. Pero ya cambiaron de si usted me dice que es candidato esto significa que ya cambiaron de modo de pensar y es de sabios cambiar de opinión. Además la política y todo lo que hacemos tiene que ver con seres humanos. Todos cometemos errores. Solamente el Creador es perfecto. Ni el agua bendita es químicamente pura. Confía en que puede haber avances con la CENTE todavía. Confía en que puede haber avances con la CENTE todavía. Sí, con la CENTE y con el CENTE y con todos. Y vamos muy bien. Lo que pasa que también estamos en temporada electoral. Que no es cualquier cosa. Revisen la historia cómo se han llevado a cabo los cambios de gobierno, las transiciones, las elecciones presidenciales en la historia de México. Aún en la época de mayor antidemocracia. ¿cómo se nos va a olvidar que durante el gobierno de Salinas hace relativamente poco, por eso tengo que estar repite y repite y repite, asesinaron al candidato del PRI a la presidencia? por eso toco madera. Sí, y ojalá, y es lo que decíamos todos, que se vaya la elección el 2 de junio y que cada quien de manera libre con voto secreto decida sobre el destino de México sin amenazas, sin que le compren su voto, sin manipulación, ojo, mucho ojo, no se dejen manipular, libremente y ejerzan su derecho y de manera pacífica. Y esto es engrandecer más a México. ¿Por qué estar apostando a la confrontación, a la violencia? Sí está bien que es temporada electoral, siempre hay guerras sucias, pero todo debe de tener un límite y no optar por la violencia y no hacer apología de la violencia y no andar ahí sopiloteando viendo a ver qué desgracia sucede para hacer amarillismo en los medios. Está peor que la alarma, mucho sensacionalismo, tenemos que estar deseando que no pase nada, que todo transcurra en santa paz y así va a ser. Yo soy optimista, van muy bien las cosas, todos se están portando a la altura de las circunstancias, todos los candidatos de todos los partidos y al final pues van a ser los ciudadanos los que van a decidir porque eso es la democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo, dejar que la gente se exprese y eso es básicamente ¿cuánto falta ya para la elección? ¿cuántos días? Son ocho, un mes, ocho, como cuarenta días, como cuarenta días, cuarenta y dos días. ¿Cuarenta y dos días? Ya, falta poco. Muchas gracias, presidente. Vámonos a desayunar ya, a desayunar, ya,